Salidita, papá Amigos del Banderazo, ¿qué tal? Soy Rodrigo Goñi, vengo con Carlitos Ayala Una rodadita, ya saben, dominguera, tranquila El motivo de salir hoy realmente no es otro, que es estrenar el escape nuevo de Carlitos Para los que nos siguen en Instagram, pudieron ver las historias que subió En donde se instaló un nuevo slip-on Muy bonito, por cierto, ya ahorita lo verán Y pues también lo escucharán La idea de esta salidita, vamos rumbo al centro ceremonial Tomí Estamos a punto de salir ya del pueblito Y empezar con las curvas ricas, bonitas Ya no ves Este, pues sí La verdad es que ahora ya los dos tenemos escapes aftermarket Un poco menos pesados que los de fábrica Y pues obviamente mejor sonido Veanlo, de aquí se ve, doble salida Unos tubos como que muy finos, delgaditos, de titanio Y uff, me encantó, me encantó El escape buenísimo En el salón alrededor de $5,100 pesos Lo compré en Ebay, es la primera vez que compré yo algo en Ebay Les digo que es una marca italiana muy buena, es de titanio El problema es que, la verdad, el tema es que yo soy muy desesperado Y el escape me tardó dos meses en llegarlo Sí tarda, pero creo que vale la pena La verdad es que como veníamos diciendo Rodrigo y yo La verdad, tienes que olvidarte de que el escape lo pediste Pero si sigues pensando que te tiene que llegar tu escape Te vas a volver loco Pero si lo que quieres es ahorrarte una lana y comprarte un buen escape Que no es un escape de una refaccionaria o algo así O un slipón que te hagan ahí en el tontalachas Pues sí, yo creo que es una muy buena opción comprarte un escape así Creo que es también conseguirlo, ¿no? O sea, igual, ¿dónde comprarías ese escape aquí, güey? En México No, no hay forma Bueno, yo al menos no conozco ningún distribuidor de mi IP en México Yo sé a lo mejor de alguno Pero que no tienen existencia Y sería pedirlo e igual esperarte un chingo, ¿no? Y el precio, pues ahí te encargo Windshield es otra joya que ahorita la acabo de probar Si te hace la diferencia, ¿eh? Lo pedí en AliExpress Este acrílico Viene de China Este viene de China directamente Me costó mil pesitos Si lo compras en Mercado Libre o en Amazon Te va a costar más Y te va a llegar más rápido Pero te va a costar casi el doble O más del doble Y este, la verdad, está muy padre Lo pedí en Light Smoke Para que se viera O para que yo pudiera ver por enfrente Porque hay otros colores Y la verdad es que tiene muy buen soporte Se instala rapidísimo Y la verdad yo A mí sí me gustó como quedó la net Creo que esta es una versión 2 de la Susana Cuando vino hace, ¿qué? Un mes y medio No trae ni el escape No trae ni los rines No trae el Windshield Y ahorita viene bien cambiada la niña Gracias a Karol Trae un madrazo Trae un madrazo No aquí Trae un madrazo Me salió una lana Un aprendizaje por no estar Por ver Porque tengo que ver el pavimento Pues ya dale Prendela Igual podemos ahorita comparar los sonidos Nos comparamos ahorita Comparamos los sonidos entre el MIF y el S-PRO Que ustedes opinen ¿Cuál es el que más les gusta? La verdad es que los dos escapes están muy cabrones Y son motores distintos El sonido que va a tener Y cuatro cilindros en línea Con este motor de tres Bueno, pues yo creo que va a variar un poquito Bueno, los dos escapes italianos Y de titanio, ¿no? Exacto Ahí va, ¿eh? Acércate para que sea justo el cabrón Quiero decir que no Mami no se que no tiene color ¿Va? 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 Aguas, aguas, aguas Grande, güey Yo, o sea, si decido tener motos ya No, así tan atascadas No me voy a ir por una Harley Ni una Adventure, güey Una Una 90 Una Tri O algo así, güey No, dije cuando tenga varo Dije cuando tenga, o sea, cuando sea viejito, güey O sea, cuando ya no quiera una moto así, güey Como esta Pero, por ejemplo, esto de hacer, de rebasar en curvas así ciegas A mí sí me da pavor, güey ¡Ah! ¡Ve, güey! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinches! Aguas con esos puntos ciegos, papás ¡No mames! Bueno, para los que están viendo el video Esto es culpa de Carlitos Él predijo Predijo que saldría ahí una res O vaca, o lo que sea ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!